Yo creo que hoy el Intendente Alto San Pedro está haciendo una gestión muy buena, eso hay que reconocerlo, desde que empezó la democracia después de esta dictadura que tuvimos nosotros, donde nuestra generación la pasó muy mal, creo que es el primer Intendente que ha hecho muchas horas bragado y lo ha hecho progresar, eso hay que reconocerlo, no hay que tapar esto. Y después creo que en el Consejo no se trabaja como se tendría que trabajar, siempre esa oposición, ese agravio, si se hace una cuadra de asfalto, si no se hace. Creo que la política que hoy se está transformando a que haya una división entre lo ejecutivo y lo legislativo. Creo que eso hay que cambiarlo, yo sueño con que sea de otra manera el trato, que sea un diálogo siempre no con denuncias y hablar por televisión o radio agraviando al Intendente o desde la ejecutiva al Consejo Liberante o a la oposición, creo que eso a la gente no le gusta y por eso creo que la gente está media harta de la política de esa manera. ¿Considerás que tiene que haber debate dentro del Consejo Liberante? Discusión, digo, intercambio de opinión. Sí, mirá, yo sueño, el otro día yo lo escuché al Intendente decir que él pensaba que se iba a morir y no iba a ver las obras que tiene hecha Bragado. Bueno, yo digo lo mismo, yo no quisiera morirme y ver otro Consejo Liberante. Hay muchas personas, hay cuatro o cinco personas que a mí me gustan que son candidatas, que sería un cambio, que creo que el electorado de Bragado, esto no se lo tiene que perder, creo que va a ser un Consejo Liberante distinto, distinto y dialoguista y creo que hoy el Intendente que tenemos hoy se sentiría muy cómodo con esa gente que estaría hoy si es electa. ¿Considerás que por ahí de la dirigencia política actual falta compromiso, Donil? Mirá, como te voy a decir lo de hace un ratito, hay un cambio en la política, hay un cambio. Muchos dicen que otras veces nos hemos equivocado en votar, que no se ha trabajado porque tiene que ser de la misma política de lo nacional, provincial y municipal. Sí, creo que no hay un compromiso, la gente cree eso, que no hay un compromiso. Bueno, que sentarse por ejemplo en el Consejo Liberante es para ganar simplemente los 8.084 pesos que hoy paga un consejo y nada más. Pero también creo que, te vuelvo a decir que las propuestas tienen que ser diferentes, tienen que ser diferentes, por eso hacen falta otras clases de personas. ¿Y se consideran ustedes a la altura de las circunstancias? Sí, mirá, Marcela hoy es una persona que está muy capacitada, hace 7 años que está en el socialismo, pero hay otras personas, hay otras personas que me gustaría nombrarlas, como es, de otros partidos políticos que sería un Consejo Liberante muy rico en diálogo y en trabajo y en honestidad. Mirá, me gusta mucho el señor Néstor Coria, de la Dista Fe, es un señor que está, que se instaló en el barrio El Bajo donde nosotros nos hemos creado y nacido ahí, y han hecho un salón muy lindo, muy prolijo, han trabajado, y atrás de esa persona hay gente joven, de mucha fuerza, mucha polenta para trabajar, esa sería una de las otras opciones que a mí me gustaría. La otra persona es el señor Humberto Monserrat, un electricista, que anda con su bicicleta, su escalera, una persona simple de trabajo, que sería muy importante que la gente lo votara también. Y la otra persona que me gusta mucho también es el señor Chichi Villarreal, que va por la lista de Narváez, una persona donde yo lo conozco desde hace mucho tiempo, y es una persona que trabaja solidariamente y está trabajando, está haciendo un trabajo muy importante para llevar al impenetrable, hacen esos viajes que eso espiritualmente llena de orgullo al pueblo de Bragado. Y junto a esas personas, junto a Marcela, creo que aparte esos barrios se sentirían identificados con esa gente. Creo que sería para mí y para todo el pueblo de Bragado un orgullo que toda esta gente esté en el Consejo Liberante. Y creo que al Intendente también le gustaría esa gente. Sería otro diálogo, sería otra manera de trabajar. Y también sueño con que el Intendente se reuniera todas las semanas con los concejales para ver qué proyecto tenés, qué hay. Porque también del oficialismo, sea del que sea, en el momento que estuvimos viviendo, siempre si vos estás solo y presentás un buen proyecto, a veces dicen, macho, mirá, es muy lindo tu proyecto, pero no te lo probamos. Eso también hay que cambiarlo.